Por acá, estoy aquí, ¿no? Por acá, estoy aquí. Por acá, estoy aquí. Todo el que te viene a ti, oh Jesús, encuentra paz y verdadera luz, sin importar de lo que diga el hombre. No hay otro como tú, Jesús, no hay otro que murió porque la luz, no hay otro que resucitó, no hay otro que besó la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!